Hola, bienvenidos nuevamente a esta parte de su curso Materiales y sus Aplicaciones. El día de hoy vamos a analizar un poquito acerca de la clasificación de los materiales. La clasificación basada en la estructura y propiedades de los materiales nos permite entender a los materiales como un conjunto que estaría identificado por metales, cerámicos, polímeros y materiales compuestos. Reciben el nombre de materiales compuestos aquellos materiales que se forman por la unión de dos o más materiales para conseguir la combinación de propiedades que no es posible obtener en los materiales originales. Estos compuestos pueden seleccionarse para lograr combinaciones poco usuales de rigidez, resistencia, peso, rendimiento a alta temperatura, resistencia a la corrosión, dureza o conductividad, es decir, cualquier propiedad que deseamos que sea mejorada. De esta manera, un material compuesto puede ser formado por dos o más metales, por un metal y un cerámico, o un cerámico y un cerámico, por un metal, un cerámico y un polímero, un polímero y un cerámico, un polímero, polímero, es decir, la combinación sería muy vasta. Para empezar, hablaremos de los metales. Se denominan metales a los elementos químicos caracterizados por ser buenos conductores del calor y la electricidad. La ciencia de materiales poseen una alta densidad y son sólidos a temperatura ambiente, salvo el caso del mercurio. Sus sales forman iones electropositivos. La ciencia de materiales define un metal como un material en el que existe un solapamiento entre la banda de valencia y la banda de conducción en su estructura electrónica, lo que le permite, desde luego, ser un buen conductor tanto del calor como de la electricidad. Los metales nos han acompañado desde siempre, tanto los ferrosos como los no ferrosos, tales como la plata y el oro, o bien materiales como el cobre. El concepto de metal se refiere tanto a elementos puros como a aleaciones con características metálicas, como el acero y el bronce. Los metales comprenden la mayor parte de la tabla periódica de los elementos y se separan de los no metales por una línea diagonal entre el boro y el polón. Los materiales cerámicos han acompañado la vida del ser humano desde la antigüedad. En la actualidad, los podemos encontrar en pisos, en recubrimientos para techo y, desde luego, en la cerámica más tradicional o bien hasta en recubrimientos para la industria espacial. Los cerámicos son parte inevitable de nuestra vida diaria. Además de la clasificación en base a las propiedades de los materiales, existen clasificaciones de los mismos dependiendo del área en la cual se estén desarrollando las necesidades de estos materiales. Por ejemplo, en el diseño de productos existe una clasificación que fue desarrollada por Lefteri en donde los materiales se van a clasificar en naturales, en donde se incluyen maderas, fibras, productos de origen animal y plantas. La clasificación basada en petróleo, en donde vamos a encontrar polímeros ingenieriles y polímeros de comodidad. La clasificación basada en su origen, que sería mineros, metales no ferrosos o ferrosos. Y las cerámicas, que pueden ser tradicionales, avanzadas o el vidrio. Dentro de los materiales naturales, entonces podemos tener la madera suave, la madera dura, las fibras, de las cuales estamos desarrollando una multitud de aplicaciones, desde por ejemplo una cesta, un vestido o bien una alfombra. Productos de origen animal, que los podemos ver en muchas de las ropas y pieles que utilizamos en vehículos y en nuestros mobiliarios. Dentro de los materiales basados en petróleo, podemos encontrar polímeros ingenieriles y desde luego polímeros de comodidad, que han sido desarrollados para que todos nosotros los podamos utilizar en nuestras casas. En la clasificación de los metales, podemos encontrar metales no ferrosos y metales ferrosos. Los materiales ferrosos se caracterizan por contener mucho hierro. Por ejemplo, el hierro y cualquiera de sus aleaciones, destacando principalmente el acero. Esta es una clasificación que es muy útil en la industria minera, donde los materiales casi nunca se consiguen en un estado puro, sino que conforman sales y óxidos en las minas. Los metales no ferrosos poseen muy poco hierro en su estado natural. Lo más importante para nosotros es entender que todos ellos de todas maneras tienen aplicaciones importantes. Por ejemplo, el aluminio y el cobre, que son muy abundantes en su estado natural y que los podemos ver como valor de cambio o bien en la industria de la construcción. Dentro de las cerámicas podemos encontrar primeramente las cerámicas tradicionales, de las cuales podemos encontrar vestigios históricos importantes que inclusive nos hablan de la conformación cultural a lo largo del mundo. Las cerámicas avanzadas, que podemos identificar en recubrimientos para aplicaciones automotrices aeroespaciales, y el vidrio, que tiene una multitud de aplicaciones desde la industria de la construcción hasta cualquier industria en donde se requiera el envasado y la contención de un líquido. Finalmente, veremos la clasificación funcional de Askelen, es decir, aquella en donde los materiales son clasificados de acuerdo con su aplicación o la función que van a tener. Así, podemos distinguir materiales aeroespaciales, biomédicos, electrónicos, tecnológicos para aplicaciones en energía y medio ambiente, magnéticos, fotónicos u ópticos, materiales inteligentes y materiales estructurales. Los materiales funcionales los podemos encontrar en la industria aeroespacial, como en los aviones, helicópteros, biomédicos, en multitud de prótesis y órtesis para aplicaciones médicas, en la industria electrónica, y desde luego, en este momento, en aplicaciones muy importantes para preservar el medio ambiente. Otros materiales funcionales son los materiales magnéticos, que los podemos ver a nivel macro o a nivel micro aplicados desde una computadora hasta un tren de alta velocidad, fotónicos u ópticos, cualquier lente, desde luego, hasta las denominadas pinzas ópticas, que son capaces de manipular materiales en la nanoescala, materiales inteligentes, que son materiales que responden a estímulos del medio ambiente, y materiales estructurales, que los podemos visualizar en cualquier aplicación de ingeniería civil y arquitectura. Si ustedes desean mayor información respecto al material que acabamos de estudiar, les recomiendo muchísimo leer Fundamentos de Ciencia de Materiales e Ingeniería de Callister, que está publicado tanto en inglés como en español, Materials for Design de Lefteri, y Esencia de Ciencia de Materiales e Ingeniería de Askelham, Falay y Batacaria. En todos ellos podrán encontrar información adicional y enriquecedora. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.